Hoy en día tenemos muchísimos servicios disponibles para suscribirnos de todo tipo Para ver series, para escuchar música, para tener almacenamiento en la nube Para jugar, para comprar, para absolutamente todo Pues en este vídeo os voy a contar qué servicios pago y por qué, ¿vale? Cuáles son mis suscripciones mensuales para que os hagáis una idea Y os voy a contar sobre todo por qué las pago y por qué creo que merecen realmente la pena Así que no moveros porque posiblemente este vídeo os sirve de ayuda o de consejo Por si os queréis suscribir a alguno de estos servicios Pues ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy os he querido contar las suscripciones que pago religiosamente cada mes Y las cuales estoy encantado de tener porque me dan unos servicios que están muy muy bien Y que creo que aportan muchísimo valor Seguramente en vuestra mente estén rodando los típicos servicios de suscripción habituales Y posiblemente así sea, pero os voy a comentar por qué los pago No os creáis que pago muchísimos, ¿vale? Y de hecho algunos los voy cancelando, luego los renuevo, etcétera, etcétera Dependiendo de mis necesidades Pero los que pago con relativa frecuencia son porque realmente los utilizo mucho En el número uno vamos con un clásico Netflix Es que no puede faltar Hay muchísimas plataformas de vídeo en streaming Muchísimas y son todas muy buenas Estamos hablando de Netflix, de HBO, de Amazon Prime, etcétera, etcétera Pero Netflix lo llevo pagando creo que tres años y no puedo estar más contento El catálogo me parece espectacular Hay de todo por supuesto Pero hay muy buenas series, hay muy buenas películas Últimamente estoy muy muy enganchado a los documentales Y está genial, ¿vale? Y de hecho si queréis que os recomiende películas, documentales, series y demás Pues dejádmelo en la descripción, comentarme Dadle a me gusta al vídeo y posiblemente os comentaré sobre ello Pero Netflix es algo que pago mucho y realmente me encanta ¿Y qué suscripción pago? Pues pago la más cara, la que cuesta 15,99 Si no me equivoco Que tiene acceso a resolución 4K Y hasta cuatro dispositivos a la vez Y es verdad que ha subido el precio en los últimos años Pero creo que 15,99 por el catálogo que tenemos en Netflix y por tener calidad 4K Está muy bien, más que justificado Funciona muy bien Tenemos aplicaciones para Windows, para Android, para iOS Para todo Y sobre todo es una aplicación que funciona muy bien Le aporta valor Podemos descargar el contenido Es genial, es genial Netflix mola, lo va mejorando cada vez más Y yo estoy encantado porque para ver series Para mí es la mejor plataforma Y si la serie y películas son un imprescindible La música lo es todavía más Y tenemos muchísimos servicios y de buenísima calidad en el mercado Tenemos YouTube Music, Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music, Apple Music, etcétera, etcétera Un mundo increíble Pero yo, la que pago Porque es que realmente me incluye todo Y me aporta valores YouTube Premium, ¿vale? No YouTube Music únicamente Sino YouTube Premium Y de hecho hice un vídeo que lo dejo por aquí De por qué lo pago Aunque os voy a dar algunas pistas Pago YouTube Premium porque Me incluye YouTube como tal Sin anuncios Pudiendo descargar los vídeos Una experiencia increíble Pero sobre todo incluye YouTube Music en el paquete Con lo cual Tengo servicio de música en streaming Con un catálogo infinito Todo incluido dentro del mismo servicio Todo integrado con mi cuenta de Google Y está increíble He sido suscriptor de Spotify durante bastante tiempo Y de hecho Creo que sigue teniendo cosas muy buenas Y algunas incluso mejores que YouTube Music La aplicación por ejemplo me encanta Pero YouTube piensa que está mejorando muchísimo El catálogo me gusta Cumple Lo están actualizando con frecuencia Y cada vez se está poniendo más al día Así que yo llevo ya pues Creo que casi dos años pagando YouTube Premium Así que estoy encantadísimo con este servicio Y de verdad que lo recomiendo al 100% Otro servicio que pago con mucho gusto En este caso lo hago aquí en Reino Unido Ya sabéis que vivo en Londres y demás Es Amazon Prime, ¿vale? En este caso lo hago de forma un poco especial Porque no pago la suscripción anual Que cuesta aquí unas 80 libras más o menos Lo que vienen siendo 85-90 euros Es bastante más caro que en España Pero tiene más servicios Una cosa por la otra Yo lo que hago con Amazon Prime aquí en Reino Unido Es pagarlo mensualmente Pago 7,99 libras al mes Y lo cancelo cuando quiero Por ejemplo Si en verano voy a estar dos meses en España No voy a utilizar el servicio Con lo cual lo cancelo Si en Navidad no voy a estar aquí Lo cancelo también Con lo cual selecciono aquellos meses del año Que voy a pagar realmente Si pagase todos los meses Por 7,99 saldría más caro Es real Pero como elimino algunos meses De esta tarifa Y lo cancelo Pues al final el precio Más o menos es el mismo Y selecciono, ¿vale? Me parece que el servicio es Exquisito Muy bueno Envíos rapidísimos Pero luego tenemos servicios Como Amazon Prime Video Que cada vez lo consumo más Debo decir, holo Amazon Music Que no lo consumo mucho Pero ahí está Y luego pues otros servicios Que aquí en Reino Unido Están disponibles Como por ejemplo Pedir la compra A través de Amazon Está el link Con algunos supermercados Así que muy bien Es un servicio Que realmente pago Con mucho gusto Porque la experiencia Que nos ofrece Amazon Ya sabéis que es muy buena Y vuelvo a decir Que pueden ser 80 al año En el caso de Reino Unido Pero para mí Creo que están justificados Sobre todo Por el servicio de envíos Y nos quedan dos servicios De suscripción Que pago al mes Vamos con el cuarto Y en este caso Es Google OneDrive Sí, es el servicio De almacenamiento En las nubes de Google ¿Vale? ¿Y por qué lo pago? Primero Porque es ridículamente barato Y segundo Porque utilizo Google Drive Muchísimo Pues para subir los vídeos Para pasar fotos Para subir documentos Del trabajo Etcétera, etcétera Y por 1,59 al mes Estoy hablando de libras Creo que es lo mismo en euros Tenemos 100 GB De almacenamiento En la nube Que es una barbaridad Y es más que suficiente Salvo que estéis todo el tiempo Subiendo archivos 4K A la nube Y os ocupe muchísimo Pero para tener documentos Fotos Música Algún vídeo 100 GB Es increíble Y generalmente Es que no se llena Sobre todo si controláis Los archivos que tenéis Y por unos 59 Es ridículo Estáis pagando Unos 13 14 euros al año Máximo Por este servicio Y realmente está genial Lo podéis cancelar Cuando queráis Y es muy pero que muy guay Yo es que a mí Los servicios de Google Me encantan Lo tengo todo el link Con mi cuenta Trabajo muchísimo Con la plataforma De Google Drive Y todo esto Y creo que cada vez Más completo Y le aporta más valor La aplicación está muy bien Tanto para Windows Como para Android Funciona rápido Funciona guay No me ha dado problemas Nunca Así que es una suscripción Que pago con mucho gusto Sobre todo porque Le saco partido En el término de la productividad Y el último servicio Que he pagado Durante meses Aunque ahora no lo estoy pagando Y ahora os explico Porque es Google Stadia Si Los que me conocéis Sabéis que no soy muy gamer De hecho No lo soy para nada Juego Esporádicamente Juego algún juego Y si que es verdad Que juego con bastante Más frecuencia Si algo me gusta Eso es cierto Pero no soy alguien Que está constantemente Probando juegos Ni jugando No me atrae especialmente Así que lo tengo más Como un entretenimiento casual Pero he pagado Durante algunos meses Google Stadia Que me costaba 8.99 al mes Si no me equivoco Y me mola Porque la plataforma Está creciendo Si es verdad Que todavía tiene que mejorar En el término del catálogo Pero está muy Pero que muy bien Eso sí He cancelado mi suscripción Ahora mismo No por nada Sino porque Compré NBA 2K20 Que me costó Creo que 2 libras 40 O algo así Y tengo algún otro juego Que compré de forma gratuita Porque había ofertas Y como La suscripción de Stadia Pro Te da acceso A los juegos de Stadia Pro Que no tienes que comprar Porque están incluidos En la suscripción Pues la he cancelado Porque si la cancelas Y compras los juegos aparte Puedes seguir jugándolo De igual forma Con lo cual No quería estar pagando Todos los meses 8.99 Si realmente no iba a jugar A juegos nuevos Porque ahora únicamente Estoy jugando a NBA Posiblemente Tiempo después De haber grabado este vídeo A lo mejor Esté pagando Stadia de nuevo Pero hoy por hoy Que lo estoy diciendo No lo estoy pagando por eso Pero En cuanto a términos De suscripción Para alguien Que quiera un catálogo De juegos Que no esté mal Que juegue de forma Más o menos constante O incluso casual Es una plataforma Que creo que está muy bien Eso sí Recordad que es una plataforma De videojuegos En streaming Y eso significa Que tenéis que tener Una conexión buena ¿Vale? Porque si tenéis una conexión A internet Que no va bien No paguéis el servicio Porque os vais a frustrar Porque no va a funcionar bien Básicamente Ya te lo advierte Google Yo diría que una conexión De 40-50 MB mínimo Para jugar de una forma Razonable en HD Y 100-150-200 MB En adelante Para 1080-60 frames Y sobre todo 4K Que es lo que mola Así que bueno Hasta aquí llega este vídeo De suscripciones Que pago religiosamente Cada mes Que estoy encantado de usar Y que realmente Pues se llevan mi dinero Porque me ofrecen Un servicio muy bueno Ahora sois vosotros Los que vais a comentar Que servicios pagáis Que otros servicios Me recomendáis Si estáis de acuerdo Si YouTube Music O parece una basura Si Google Stadia Está bien Si Spotify es mejor Si Netflix No os mola nada Y preferís HBO Yo que sé Lo que queráis Comentarlo Y si os ha gustado mucho el vídeo Dejaros un fantástico like Por aquí os voy a dejar El logo de suscribiros Y por aquí Un catálogo de vídeos Que posiblemente os guste mucho Un saludo a todos y a todas Bye bye